El recinto deportivo está repleto a la espera del inicio de la ceremonia de apertura en la que habrá show, musical, foto, arroba Uribe Duver. Moscú, Rusia, ya está todo listo para que se ponga en marcha el acto inaugural en el Estadio Luzniki, recinto deportivo que tiene capacidad para 80.000 espectadores. El recinto deportivo está repleto a la espera del inicio de la ceremonia de apertura en la que habrá show, musical. El acto principal tendrá un formato un poco diferente en comparación con ediciones anteriores del campeonato. Esta vez se concentrará en las actuaciones musicales y tendrá lugar mucho más cerca del saque inicial. El cantante norteamericano Robbie Williams y la soprano rusa Aida Garifulina serán los encargados de llevar adelante el show que también tendrá la presencia de Ronaldo en representación de los futbolistas. Comentarios Copa Mundial Estadio Luzniki 2018-06-14 Conrado Cardozo